...seleccionados... Lunes 7 La mujer de azul conoce el camino de regreso Apenas un toque de rímel decora sus ojos graves Los años no se atreven a devastarle la piel El enigma de su belleza La mujer de azul sabe que el camino comienza hoy Posiblemente en la terraza de cualquier café Un esta misma acera tras sentir la urgencia del deseo